Protección Civil decretó este domingo alerta naranja en los municipios de Intípuca, Chirilagua y El Carmen, pertenecientes a la zona oriental de El Salvador. La decisión se tomó a raíz del intenso enjambre sísmico que afecta a dichos municipios desde las 6.30 de la tarde del día sábado. Además, Protección Civil decretó alerta a María para los departamentos de la Unión y San Miguel, debido igualmente a la elevada actividad sísmica. Como medida de prevención, se confirmó la suspensión de clases en los centros educativos pertenecientes a los municipios de Intípuca y Chirilagua, así como en los centros escolares de El Carmen, cercanos a la zona del epicentro. Los sismos han dejado al menos 70 viviendas dañadas, una destruida, derrumbes, una niña golpeada y cuatro familias albergadas. Gracias. 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 Gracias.